Con el propósito de fortalecer las estrategias en materia económica que redunden en un beneficio para las familias guadalupenses, es que el Ayuntamiento de Guadalupe, que preside el alcalde Julio César Chávez Padilla, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo el Foro de Nodos de Economía Social y Solidaria. El objetivo principal de estas actividades, las cuales se desarrollaron en la comunidad de Tacualeche, es dar a conocer y promover los beneficios y oportunidades que representan las cooperativas para los proyectos de emprendedores. En su mensaje de bienvenida, Rocío Guerrero, subsecretaria de Desarrollo Económico del municipio de Guadalupe, expuso que se trata de potencializar el desarrollo de ciertos grupos y actores del municipio para el desarrollo económico de una región, en este caso de la zona rural de Guadalupe. Asimismo, dio a conocer que en este foro se abordaron los temas de cultura de la paz, el significado de la economía social y solidaria, así como estilos de interacción en grupos, financiamiento de proyectos, educación financiera y exposición de casos de éxito en la economía social. Como parte de las actividades del foro, se instalaron diversos stands de salud y reproducción sexual. Se ofreció también atención médica gratuita, así como orientación vocacional por parte del personal de la UNID y asesoría e información de Fondo Plata Nacional Financiera y del programa Concurrencia, a través del Departamento de Desarrollo Rural. De esta forma, el presidente municipal Julio César Chávez Padilla reafirmó su compromiso de impulsar y fortalecer la economía de las familias guadalupenses a través de proyectos que ofrecen una alternativa de crecimiento y fortalecimiento financiero. Gracias. 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 Gracias.